En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesús, su catequista por excelencia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al bordo del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero por las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas, la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya setenta, ya treinta por uno. Continuamos en esta reflexión acerca del valor de las parábolas, del desafío de saber componer y traducir esta misma enseñanza en nuestro tiempo. Y esa labor que en su momento realizó Cristo, somos nosotros los subcontinuadores hoy día. Como el primer catequeta que ha sido Jesús, también nosotros tenemos que estar atentos, porque siempre anda como león rugiente el maligno, buscando arrebatar lo que Dios sembró primero en el corazón del hombre. Y por eso tenemos que ayudarle al Maestro para primero transmitir su palabra y asegurarnos de que quien la acepta la reciba, pero con profundidad, echando raíces sondas en su corazón y no como aquella palabra que cayó entre espinas. Pidámosle al Señor entonces hoy día que nuestro propio corazón sea esa tierra buena para que demos cada uno, según nuestra capacidad, lo mejor de nosotros en la misión de evangelizar hoy día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le renueve y le bendiga siempre aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.